¡Hola! Bienvenido a mi canal, si no me conoces, yo soy Elena, encantadísima de conocerte. Estoy súper feliz porque como has visto en el título, hoy te voy a enseñar trucos, consejos para personalizar tu Mac y ponerlo a tu gusto. Como ya sabrás, en mi canal puedes encontrar un montón de contenido diferente y de vez en cuando te traigo estas perlitas de oro que a mí me encanta hacerlo, que son estos vídeos de que hay en mi iPhone, customizando tu MacBook y todo este mundo tech que a mí personalmente me encanta. Si más preámbulos quieres personalizar tu Mac, toma nota que empezamos. Como veis, ya estamos aquí en mi pantalla de inicio de mi MacBook y lo primero que te voy a enseñar es a poner notas adhesivas a modo de recordatorio o a modo de lo que tú quieras. Como ves en mi pantalla es esta de aquí. Yo esta de aquí la tengo fijada, como ves, para recordatorios y para no olvidar las cositas que tengo que hacer. Si tú quieres hacer o tener algo similar a esto, lo que tenemos que hacer es irnos al Launchpad, al menú, deslizamos y buscamos la aplicación llamada notas adhesivas. Clicamos en ella y una vez ya hemos clicado, veis que la tenemos abierta, veis que nos aparece aquí notas adhesivas. Eso es que tenemos ya la aplicación abierta. Nos vamos a archivo, nueva nota y como veis nos sale una nota predefinida por defecto que es siempre amarilla. Por supuestísimo puedes adaptarla, hacerla más pequeña, más ancha, más grande, como queráis. A mí me gusta hacerlas así, más verticales para poder hacer listas que es como mejor funciono. Cositas que podemos hacer ahora. Lo primero, tipo de letra. Podemos elegir negrita, subrayado, cursiva, más grande, más pequeño. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginaos que yo necesito hacer una to-do list, una lista de cositas que tengo que hacer. Así que me voy aquí y voy a configurar una letra cursiva, negrita y subrayada. Me voy aquí al sticker, a la nota adhesiva y pongo to-do list. Como yo quiero que esto sea más grande, porque es muy chiquitito, lo que tenéis que hacer es seleccionar todo el texto que habéis escrito. Comando más. Clicamos varias veces y como veis se hace más grande. Así que voy a ponerlo de este tamaño, más o menos. Y ahora me voy al siguiente, que como quiero que sea más pequeño, voy a escribir por ejemplo una M. Y lo que hacemos es quitarle lo que hemos seleccionado antes, fuera negrita, fuera subrayado y fuera cursiva. Comando, en este caso menos, 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 ti, 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 y la hacemos pequeña. Hasta aquí. Vale, yo ahora quiero añadir emojis. Así que me voy a edición, aquí abajo, emojis y símbolos y elegimos el que más os guste. A mí me encanta este del corazón. Ponemos el corazón y voy a decir que tengo que suscribirme al canal de Smell Serendipia. Por ejemplo, en otro lado, de nuevo, por ejemplo, este que tengo que estudiar para el examen de mañana. Y por último, tengo que estudiar inglés o la lengua que tú estés aprendiendo. Una vez ya tengamos nuestra to-do list, todo escrito, todo hecho, podemos cambiarle el color. Para ello, tenemos que irnos de nuevo a esta banda superior, a la opción de color. Y aquí veis que tenemos azul, verde, rosa, violeta y gris. Y por supuesto, amarillo, que es la que viene por defecto. Podéis ponerla donde queráis, podéis ponerla aquí, podéis ponerla arriba, por ejemplo, como yo tengo esta aquí abajo. Cositas también. Podéis hacerlo grande, tamaño completo, dándole aquí a este triangulito y volviendo. Y si le dais al cuadrado, lo que hacéis es que se minimiza. Así que se queda algo así, pero esto a mí no me gusta, me gusta tenerlo. Una punta importante, pensaréis, vale Elena, pero si yo tengo todo abierto y de repente cierro notas adhesivas, ¿lo he perdido todo? ¿He perdido mis notas adhesivas? No, no te preocupes, porque si de nuevo abres la aplicación de notas adhesivas, automáticamente te aparecen. Y bueno, sin más, podéis borrarlas, guardarlas. Y en fin, yo como ya tengo una y esta ha sido de ejemplo, vamos a eliminar. De momento, ya sabes cómo crear estos stickers, estas notas adhesivas, cambiarles el color, la letra, añadirles emojis y hacerla a tu gusto para poder tener ahí una pequeña nota donde escribas recordatorios, to-do list, lo que te apetezca. Ahora vamos con algo que me pedís muchísimo y es que en el primer vídeo que yo hice de customizando, o personalizando tu Mac, que lo tienes aquí, os expliqué cómo cambiar y cómo modificar precisamente la imagen de la carpeta. Pero esto resulta a veces complicado, así que voy a repetirlo en este vídeo, por si no te quedó claro en ese primero o si todavía no sabes cómo personalizar tus carpetas, tenerlo en este vídeo y que así lo sepas ya de una vez por todas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que necesitas es una imagen PNG. ¿Qué significa PNG? Que tiene el fondo transparente. Así que vente a buscarla conmigo para que veas exactamente qué es lo que tienes que buscar y qué imagen es o no es PNG. Una vez estemos en Google, vamos a buscar una imagen de algo que nos guste y que queramos configurar como imagen de esa carpeta. Como habéis visto, en mi caso tengo una carpeta de clases y una carpeta de popurrí, de vídeos donde tengo todos mis vídeos para el canal de YouTube, para Patreon o Patreon y en fin, todo eso. Así que vamos a buscar primero un archivo PNG para mi carpeta clases. Por ejemplo, se me ocurre que podemos buscar una pizarra o algo así. Así que PNG, ¿vale? Y ahora veréis que nos van a aparecer muchas que no son PNG. Así que vamos a darle a imágenes y como veis nos aparecen un montón. Vamos a buscar una que me guste, que me parezca interesante. Por ejemplo, esta me gusta. Vale, como habéis visto, cuando yo he clicado en la imagen, salen estos cuadritos. Pero esto a veces no siempre significa que sea un PNG. ¿Cómo asegurarnos? Clicamos, guardar imagen y nos tiene que salir aquí imagen PNG. Si no, no es una imagen PNG. Así que vamos a poner clases, lo guardo. Vamos a comprobar si es un PNG. Ya tenemos la imagen en el escritorio y si clicamos, vemos que el fondo no es blanco, sino que es oscuro. Eso significa que es un PNG. Cuando estemos con la imagen abierta, tenemos que clicar toda la imagen. Seleccionamos todo, ¿vale? Así. Una vez veis que sale esta línea que parece que se está moviendo, comando C para copiarla. Minimizamos esta ventana. Me voy a clases. No abrimos la carpeta. Botón derecho y nos vamos a obtener información. Una vez nos aparece esto, vamos a la carpetita de arriba. Clicamos una vez. Veis que se ha marcado como amarillo. Y una vez tenemos esto así, comando V para pegar. Y efectivamente, ha salido bien. Cerramos y nuestra carpeta clases tiene esta pizarrita que hemos querido configurar así. Vamos ahora a repetir el proceso para que lo entiendas bien con la carpeta Popurri. Que como veis son vídeos. Así que yo quiero, por ejemplo, poner una claqueta de cine. Esta vamos a buscarla en español. La claqueta PNG. De nuevo, como veis, nos aparecen un montón de claquetas. Pero hay que buscar una que sea efectivamente PNG. He seleccionado esta que es la que más me gusta. Pero mirad lo que pasa. Si yo intento guardar esta imagen, veis que me sale imagen JPG. O sea que no es un PNG. Así que esto no nos sirve. Vamos a entrar dentro de la página web Free PNG. Que esta os la recomiendo muchísimo porque tienen fotos que realmente son PNG. ¿Y cuánto estoy diciendo PNG en este vídeo? Clicamos en ella. Como veis nos aparece por aquí. Vamos a descargarla obviamente para uso personal. No soy ningún robot. Y nos lo descargamos. Vamos a poner aquí claqueta. Como veis ya es un archivo PNG. Guardamos. Y finalmente aquí lo tenemos. Vamos a clicar. Efectivamente el fondo es gris. Es PNG. De nuevo, cuando nos salga este más. Seleccionamos toda la imagen que queramos que salga. Por ejemplo, hasta aquí. De nuevo, comando C. Lo hemos copiado. Minimizamos carpeta. Nos vamos a la carpeta, en mi caso, Popurrí. Un clic únicamente. Botón derecho. Obtener información. Clicamos una vez en la carpetita de arriba hasta que nos salga con este marcador amarillo. Y una vez la tenemos seleccionada, comando V. Vamos a ver si ha salido bien. Efectivamente. Y ahí lo tenemos. Ya lo tenemos todo personalizado. Por cierto, si quieres aprender a hacer esto con algunas carpetas. Como veis tengo una letra diferente. Así como aprender a poner este salva pantallas. Tan chulo que a mí me encanta. Lo tienes en la cajita de descripción y en el comentario fijado. Que es el enlace a mi primer vídeo donde os explico esta y otras cosas también muy chulas para hacer en tu Mac. Recapitulamos. De momento ya sabemos poner stickers y notas adhesivas y personalizarlas a tope. También sabemos ya descargarnos imágenes que realmente sean PNG para personalizar nuestras carpetas. Para que nuestro Mac quede así de bonito y así de personalizado y hecho a tu gusto. Y la última cosa que voy a enseñarte en este vídeo pero que de verdad te va a encantar. Es como hacer un collage, un salva pantallas completamente a tu gusto y que te aseguro que te va a encantar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero te tienes que ir a Canva. Como veis yo ya estoy aquí. Canva es una página web, también tiene una aplicación y es muy útil para hacer todo tipo de cosas. Tanto presentaciones, salva pantallas, en fin, muchas cosas. Vamos a poner lo que vamos a hacer. En este caso es un fondo pantalla. Aquí lo tenemos, fondo de pantalla. Clicamos y veis que ya te salen muchos fondos de pantalla que Canva ha hecho previamente. Pero nosotros lo queremos en blanco. Vamos a hacerlo nosotros mismos. Vamos a hacerlo aquí, tú y yo, mano a mano, que ya verás cómo queda. Súper bien. Una vez tenemos el lienzo en blanco necesitamos fotos para poner. Yo te recomiendo que busques en Pinterest o en la aplicación que más te guste. Incluso también que uses tus propias fotos que así también va a quedar muy personalizado y genial. En mi caso, como veis, en archivos subidos yo ya he seleccionado algunas fotos de Pinterest que me gustan. Un poco con ese aire y ese rollo antiguo que a mí me encanta, así ochentero. Y lo que vamos a hacer es que conmigo vamos a ir poniendo foto a foto para hacer un collage que pongamos de salva pantallas. Vamos a ir seleccionando fotos y colocándolas como vosotros veáis que queda más chulo. Vamos a empezar. Como veis, estoy superponiendo imágenes. Si queréis que una imagen que habéis puesto antes salga para arriba, simplemente clicáis en la imagen, posición y ponemos adelante. Ya la tenemos arriba. Pues listo, lo tenemos. Como habéis visto, en cuestión de unos 5 o 10 minutos cogiendo todas vuestras fotos y poniéndolas aquí y allá. Con esta aplicación queda superbien. Lo que tenemos que hacer ahora es descargar la foto. Nos recomienda un PNG, así que como ya hemos visto que los PNG son maravillosos y tiene una calidad muy buena, vamos a descargarla también. Fondo de pantalla. Guardamos. Como veis, ya tenemos el fondo, pero a mí me gusta ir aquí, escritorio salva pantallas. Y lo que me gusta hacer es que no llene la pantalla, sino que se centre. Oh, esto me encanta. Ponemos ahora un color que veamos que combine. Podemos también coger un color, un tono de la foto. Por ejemplo, este del coche me parece precioso. Este es muy chulo. En fin, esto ya va a gustos. Vale, pues ya tenemos el color seleccionado. Vamos a cambiar el color de posit porque veis ya no pega tanto. Ya se ha quedado. ¿Qué te ha parecido? Y si te ha gustado y quieres conseguirlo, puedes obtenerlo gratuitamente en mi Discord. Tienes el enlace, la invitación, tanto en la cajita de descripción como en el comentario fijado. Entras ahí y verás que en una de las pestañitas pones salva pantallas Mac. Ahí lo tendrás y ahí lo podrás descargar, como digo, gratuitamente. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejarme un buen me gusta. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!